Llegó la hora, vamos a celebrar Jesús está aquí y hoy hay fiesta Haga el espacio que vamos a brindar, vivir, gozar Sube la mano al aire, sin pena, sin miedo Vamos a celebrar que Jesús llegó Motivo de alegría que llega al cielo Un grito de búbilo Uno, dos, tres Un grito de búbilo Hola, hola, buen día ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció usted esta mañana de domingo? Un día espléndido, claro que sí Un día espléndido lo estamos declarando Bendiciones sobreabundantes De parte del Señor para nuestras vidas Lo mejor de Él para nosotros, ¿verdad? Así que debemos declarar, debemos de creer Debemos de pedir, esperar en el Señor como todos los días Así comienza un nuevo amanecer Y así le invito a usted para que me acompañe En una oración en esta mañana Bendito Dios, te alabamos Padre Bendecimos tu nombre Señor Te exaltamos, te damos gloria, alabanza Alabanza, gratitud mi Dios Por un día más que nos regala Por su amor, su misericordia Su cuidado, su protección Su prosperidad Y por tantas cosas más Señor Le damos gracia Le pedimos en este momento La bendición para poder comenzar este programa Un nuevo amanecer Para que su Espíritu Santo Tome control de mi vida Señor De este lugar, de estas ondas radiales Televisiva, de la palabra, de la música De todo lo que haga y diga Sea solo para exaltar su nombre Bendito Santo de Israel Le pedimos la bendición Señor Para la ciudad de Quequén La ciudad de Necochea Para el puerto, las playas Los pueblos adedaños Las rutas, cada institución Cada empresa, cada taller Cada negocio, cada fábrica Cada oficina Señor Que usted les bendiga Grandemente en este día Como aquellas personas Que andan trabajando en la calle Padre En un coche, en un remis En colectivo, en camión En bicicleta, en moto, caminando Señor que usted los guarde De todo peligro De todo mal, bendito Santo de Israel Le pedimos la bendición Señor Bendito Dios Para la policía Para los bomberos Para los hospitales Las clínicas Los geriátricos Para aquellos lugares Que hay personas trabajando Señor Pero también aquellas personas Que están internadas Que están con alguna dolencia Señor amado Dios Aún en sus lugares de trabajo Aún en sus hogares Señor Le pedimos Padre Que extienda su mano De poder y amor Señor Su mano de misericordia Padre Santo Bendito Dios Su mano sanadora Libertadora Oh Dios de la gloria Extiende tu mano Padre Sana Quita toda dolencia Todo malestar Señor amado Todo desánimo En esta mañana Padre Santo Todo temor Todo miedo Toda duda Oh Dios de la gloria Toca Padre Que sea sanada Cada persona Que sintoniza la radio Que exclama Por una bendición En este día Padre Que llegue tu amor Tu misericordia Cada uno de ellos Padre Que puedan sentir Tu presencia Señor Bendito Dios Poderoso y eterno Pedimos la bendición También Para el presidente Entre los argentinos Para los gobernantes Para el intendente De Necochea Para el delegado De Quequén Para las personas Que trabajan Juntamente a ellos Señor Que usted les bendiga Grandemente a todos Señor Bendito Dios Pedimos la bendición A lo alto Padre Del norte al sur Del este al oeste En este mundo Que tanto necesita Mi Dios Cada día más Necesitamos de usted Mi Dios Extiende tu mano Señor Tenga misericordia De todos nosotros Perdona nuestra falta Nuestros errores Nuestros pecados Señor Perdónanos Padre Derrama de tu gracia De tu poder De la unción De lo alto Padre Quien te necesita Quien te clama Quien crees Señor Que tu puedes derramar Hoy en este día Mueve tu mano De poder Hay mucha necesidad En el mundo Padre Bendito Dios Que usted pueda llegar A cada persona Que clama Que cada persona En este día Le pueda aceptar Como su único Y suficiente Salvador Todos se lo pedimos A usted Señor Y le damos Gracia por todo Dejando todo En sus manos Para que se haga Su voluntad Padre, Hijo Y Espíritu Santo De Dios Y así de esta manera Vamos a compartir La palabra del Señor Y en este momento Lo vamos a hacer En Isaías Isaías capítulo 1 Versículo 2 En adelante Y la palabra del Señor Dice así Oí cielos Y escuchá Tu tierra Porque Habla Jehová Creí hijos Y los angrandecí Y ellos se rebelaron Contra mí El buey conoce A su dueño Y el asno El pesebre De su Señor Israel No entiende Mi pueblo No tiene conocimiento Oh gente pecadora Pueblo cargado De maldad Generación De malignos Hijo Depravados Dejaron A Jehová Provocaron A ir Al santo De Israel Se volvieron Atrás Porque Queréis Ser Castigado Aún Todavía Os rebeléis Toda cabeza Está enferma Y todo corazón Doliente De la planta Del pie Hasta la cabeza No hay en él Cosa sana Sino heridas Hinchazón Y podrida Llaga No están curados Ni vendados Ni Bendito Dios Vuestra tierra Está destruida Vuestra ciudad Puesta a fuego Vuestra tierra Delante De vosotros Comida Por extranjeros Y asolada Como asolamiento De extraños Y queda La hija De Sion Como Extraña En viña Y como Cabaña En melonar Como Ciudad Asolada Bendita Palabra Del Señor Para nuestras Vidas En esta mañana Donde Dios Habla Cada día Verdad Él habla Él nos habla Nos enseña A través De De noticias A través De diarios Revistas Y cuanto más En la Biblia Verdad Pero como Dice el Señor Siempre hay hijos Rebeldes Siempre hay Este Desobediencia Porque Él dice Oí cielo Y escucha Tú Tierra Tierra Porque Habla Jehová Creí Hijo Los engrandecí Y ellos Se rebelaron Contra mí Fuimos elegidos Desde el vientre De nuestra madre Usted Sabe ¿Verdad? Fuimos elegidos Y a veces Y a veces Y a veces O todos O casi La mayoría Hemos tenido Que pasar Por diferentes Circunstancias Tristes Amarga Cosas que no Hemos querido Pasar Pero de ahí Pero de ahí Hemos salido De ahí Hemos salido Los ha sacado De esa De otra De cuantas Porque el Señor Los ha venido Sosteniendo Como dice Él Lo elegí Desde el vientre De la madre Ya somos elegidos Pero Una vez Que crece El hijo Vio que Como Como un bebé Cuando es bebé Toma lo que la madre Le da Su leche Su alimento ¿Eh? Pero una vez Que el nene Crece La nena crece Vio que se pone Caprichosa Desobediente ¿Eh? ¿No es cierto? Bueno Así tal cual Somos nosotros Cuando recién Conocemos Al Señor Todo es amor Es alegría Es contentamiento Es paz Es como Que hay un temor Pero a medida Que va pasando El tiempo Ya como Que diría Una palabra Así común ¿No? Canchera ¿Eh? Se pone canchera La persona No si ya lo sé No si ¿Qué me van a decir A mí Si yo ya conozco La Biblia No ya sé yo esto Ya que ¿Qué me van a venir A decir a mí? Si yo la sé A la Biblia De tapa a tapa ¿Ves que? Muchas veces La persona Dice Yo me sé La Biblia De memoria Y les recitan Y les recitan Diferentes Parte de la Biblia Y es cierto ¿Verdad? Que la conocen De tapa a tapa Pero Ahí está Que no se hace La voluntad Del Señor Se hace la voluntad De cada persona De lo que le parece Bien Dice Total ¿Quién se va a enterar? Si total Yo hago esto Yo prometo Yo digo Y después Total Se van a olvidar Y no es así Cuando algo Se promete Más vale No prometa Dice el Señor Más vale No prometa Si no va a cumplir Porque uno Nunca sabe Si va a cumplir ¿No le ha pasado a usted? Ve que una Persona por ahí Dice Si te lo juro Lo voy a hacer Si, si, si Segurísima Segurísimo Si te lo hago Si voy Si hasta la hora Voy a estar ahí Si yo te lo prometo Y a veces no puede En circunstancias De la vida Por cosas que suceden No se puede No se puede Porque Pasan cosas Entonces no se puede Entonces dice Más vale No prometer Que prometer Y no cumplir Y así nos pasa A nosotros En este caso Dice uno No señor Yo te voy a amar Siempre No me voy a apartar Nunca de vos Señor No Vos me hiciste Es un milagro Señor Yo no No me voy a olvidar Más de eso No me voy a apartar Más Hasta que recibe El milagro La persona Recibe el milagro La sanidad O la prosperidad O la prosperidad O no sé Lo que le haya pedido Y después se olvida Después se olvida Ni le da más gracias a Dios Ni va más a la iglesia Porque total ya recibió Lo que quería Y no va más Dice No hoy no voy Porque hoy está lindo Para quedarse con la familia Mañana no Mañana no Porque tengo Voy a visitar a mi amiga Y así Sucesivamente Vio Empieza uno Después A fallarle Y no se acuerda De lo que había prometido Decir Señor No te voy a dejar nunca No señor Yo no me voy a olvidar Gracias Y bueno En el momento Vio Es Pero después Pasa lo que Lo que dice la palabra Vio Dice Acá Porque querréis ¿Por qué querréis Ser castigados aún? Todavía os revelares Toda cabeza está enferma Y todo corazón doliente Desde la planta del pie Hasta la cabeza No hay en él Cosa sana Mire No hay cosa sana Llega la maldad Llega la envidia O sea No llega La tiene el ser humano La envidia Los celos La estrategia misma Del mismo infierno Para hacer cosas malas Para hacer cosas malas Para malos pensamientos ¿Eh? Para hacer sufrir Para despreciar A la otra persona Y muchas veces Capaz que la persona Lo hace Sin darse cuenta No Muchas veces Otras veces Si sabe Lo que hace Pero muchas veces Capaz que contesta algo Sin darse cuenta Y a la otra persona Le dolió eso ¿Eh? Así que mire Cuanto tenemos Que pensar nosotros ¿Eh? No es Esta hace Pero se lo dije Ah Dios Así ¿no? Como que De victoria Y el señor Dice acá No hay Nada bueno No hay en él Cosa sana Nada Si no herida Dice Hinchazón Y podrida Podrida llaga No están curadas Ni vendadas Ni suavizadas Con aceite Todo eso Tiene el ser humano Nosotros Nosotros ¿Eh? El enojo La ira Como digo yo Los celos La envidia Tiene algo Una persona Esa otra Quiere eso Eso que la otra tiene Siendo que el señor Tiene tanto Para darnos a todo Es como los dones ¿Vio? Los dones Tiene tantos dones El señor Para Para darnos a todo El asunto De que los Lo sepamos Trabajar Y que los sepamos Cuidar Por sobre todas las cosas Cuidarlo Cuidarlo ¿Eh? Cuidar ese tesoro Ese tesoro Que le dio a alguna persona Para cantar ¿Eh? O para orar Para predicar Para profetizar ¿No es cierto? Ese tesoro Cuidarlo De la mejor manera ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo se cuida? A través de la oración No No descuidar la oración ¿Eh? Y tal vez usted me dice No, pero yo no voy Seguido a la iglesia No, no A mí no me gusta Meterme mucho Porque No, 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 no Pero lo mismo Dios le ha dado Una gran bendición A usted Una gran bendición Así que Cuídela Clame a Dios Cada día Pídale la bendición Pídale que le guíe Con su espíritu santo Porque todos necesitamos Del Señor Y cada día más Memorice textos bíblicos Estamos en tiempos Difíciles No fáciles Así que Memorice textos bíblicos Ya sea así Como estamos leyendo ahora O tal vez En salmo Que tal vez Se le va a ser más fácil Aprenderlo a los salmos O tal vez Proverbios No sé cuál Libro de la Biblia A usted le gustará leer Pero memorícelo Para que usted Se le quede en su mente Y en su corazón Dice Si Jehová De los ejércitos No nos Hubiese Dejado Un resto Pequeño Dice Un resto pequeño Como Sodoma Fuéramos Y semejante A Gomorra Y sabe lo que pasó En aquellos tiempos Así que Cuidemos Eso que tenemos En vaso de barro Ese tesoro Que tenemos Cuídelo Cuídelo Y lo tenemos Que cuidar todo Y como siempre Orando Uno por otro Así comienza Un nuevo amanecer Con buena palabra De Dios Buena música También Donde usted Ya puede llamar A la línea directa 45007 O a través De un mensaje De texto Al 1551 3320 O nos Mira en vivo Y en directo FM radio En vivo 89.3 Ahí nos Este Nos mira Nos manda Un mensaje Nos llama Como usted quiera De la mejor manera Dando Su testimonio Su agradecimiento Un pedido De oración Lo que sienta Así de esta manera Con buena música Muy bien A la línea directa Me voy a la montaña buscándole, él me hace tanto bien, si el mundo lo supiera Y si supieran también que, él entregó su ser, para que nadie muera Me voy a la montaña buscándole paz, estoy tranquilo allí, rodeado por el viento Y una figura en pie suave, se me hace familiar, es el maestro Hay que volver a conversar con él, oír su voz, tocar sus manos Ese buen Jesús, ya no está en la cruz, sigue iluminando con su luz Hay que volver a conversar con él, oír su voz, tocar sus manos Ese buen Jesús, ya no está en la cruz, sigue iluminando con su luz ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! Un día en la montaña le pregunté Señora en mi lugar Dime que harías Me dijo Juan si miras bien Comer solo mi pan Te convendría En una de esas veces lo vi llorar Por esa multitud De gente que no escucha Tienen de piedra el corazón Se visten de bondad A su maldad es hinchada Hay que volver a conversar con él Oír su voz, tocar sus manos Ese buen Jesús Ya no está en la cruz Sigue iluminando con su luz Hay que volver a conversar con él Oír su voz, tocar sus manos Oír su voz, tocar sus manos Ese buen Jesús Ya no está en la cruz Sigue iluminando con su luz La 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 Te quiero mirar 9 de la mañana, 30 minutos Llegó la hora, vamos a celebrar Jesús está aquí y hoy hay fiesta Hagan espacio que vamos a brindar Vivir, gozar Al aire sin pena, sin miedo Vamos a celebrar que Jesús llegó Motivo de alegría que llega al cielo Un grito de jubilo Uno, dos, tres Un grito de jubilo Un grito de jubilo Un grito de jubilo Un grito de jubilo Levanta la mano al cielo Ya es hora que rompa hielo Solo grito y jubilo Brincando aquí no existe miedo Estamos de fiesta a fiesta Hasta que amanezca fiesta Dejando toda pena y su presencia que se sienta Sube la mano al aire sin pena, sin miedo Vamos a celebrar que Jesús llegó Motivo de alegría que llega al cielo Un grito de jubilo Un grito de jubilo Uno, dos, tres Un grito de jubilo Un grito de jubilo Siento tu presencia en la noche Disfruto tu amor por el día Mi misericordia es eterna A ti pertenece mi vida Levanta tus manos y dame un grito Un grito de jubilo Deje ese esposo pari Y venga adorado Levanta tus manos y dame un grito Un grito de jubilo Provincia de Buenos Aires Para todo el distrito He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo Así continuamos de esta manera En un nuevo amanecer Saludándole a todos ustedes Que están ahí ya enganchaditos Muchas bendiciones en este día Que tengan un día excelente Un día colmado de bendición De paz, de alegría Es un día domingo Donde se puede disfrutar De los seres queridos De la familia De amistades Verdad que sí Un día mejor Tenemos que nosotros Provocar Que sea así de esta manera Y mientras tanto Ya tenemos visita En el estudio también Vamos a los cumpleañeros A los cumpleañeros De esta semana Claro que sí Ahí tenemos Algunos de ellos Que los conozco Que Juanjo Esnoa Cumplió un mes Noa Un mes Cristina Nati Iván Es un compañero Nuestro de trabajo Cumplió esta semana También A Lorena Así que Le cantamos El feliz cumpleaños A todos ellos Que lo hayan pasado lindo Que lo estén pasando De la mejor manera Aquellas personas Que están cumpliendo años Seguramente también En este día Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Que los cumpla Feliz Y también Un temita musical Para ellos Por supuesto Así que Les saludamos Desde acá Los bendecimos A todos En el nombre De Jesucristo De Nazaret Con ese temita Musical Let's go Desde el sur Banda alternativa Y Alex Sur 2 De la A la Z Se dicen Pan, pan, pan Caliente Y es como pan Caliente Y como chocolate Lo que tengo para dar Y es como pan caliente, como chocolate, lo que tengo para dar Lo tenemos que hacer, buenas noticias hay que dar y llevar De aquel que el aflito puede cambiar, es como pan caliente va a funcionar Y es como pan caliente, como chocolate, lo que tengo para dar Y es como pan caliente, como chocolate, lo que tengo para dar Tiene el mejor sabor, y es más dulce que la miel Cuando probes de su amor, es como chocolate, lo vas a parar Y es como pan caliente, como chocolate, lo que tengo para dar Y es como pan caliente, como chocolate, lo que tengo para dar Y es como pan caliente, del Uruguay y Puerto Rico, Alex Urdo De la A a la Z, como pan de vida, el mensaje de mi movida No lo ignores, te invito a que te decidas Solo ven, ven y llené ese vacío, lleno de tormentas, problemas o líos Seca tus ojos, recibe el consuelo, fortaleza y tu mirada al cielo Que tu llanto sea de alegría, cero tristeza, cero agonía Siéntolo, pídelo, porque te abates y te repetimos Va con chocolate caliente, claro que es evidente Que aquel que lo pruebe será diferente Desde los pies, hasta los dientes, del occidente hasta el oriente Siente este mozo que viene de arriba, con Alex Urdo y banda alternativa Y es como pan caliente, como chocolate, lo que tengo para dar Y es como pan caliente, como chocolate, lo que tengo para dar Y es como pan caliente, como chocolate, lo que tengo para dar Y es como pan caliente, como chocolate, lo que tengo para dar Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh Pan, pan, pan caliente, ey Hey, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, oh Bueno, así continuamos en esta mañana en un nuevo amanecer y estábamos saludando a los cumpleaños de esta semana para todos ellos, los que estén cumpliendo año también en este día Así continuamos de esta manera, donde usted puede llamar a la línea directa 45007 o a través de un mensaje de texto, un whatsapp 1551-3320 o nos mira en vivo y en directo, ahí claro que sí, está saliendo en directo FM Radio en vivo, 89.3 La Voz y bueno, ya le estoy dando paso a los invitados que han venido hoy agradeciéndoles de esta manera, ¿no es cierto? Muchas gracias, pastores, por venir No sé quién va a hablar primero Le parece carita conocida ya Buen día Bueno, buenos días, hermana Amelia Bueno, buenos días a toda la audiencia del nuevo amanecer Estamos nuevamente en este programa Un programa, ¿no es cierto? Que Dios ha puesto a la luz para predicar la palabra Y acá estamos con la visita del profeta Zorrilla Bueno, y estamos trabajando para el Señor, así que bueno ¿Qué más decirle, no es cierto? Le vamos a dar todo el tiempo al profeta porque lo vamos a tener que gastar ahora que ya es lo que tenemos acá, ¿no es cierto? Aprovechando Sí, sí, lo vamos a aprovechar Lo vamos a hacer trabajar bastante Porque cuando a mí me toca salir La otra vuelta, cuando salí, estuve un mes afuera También le dieron Y me dieron, no, me dejaron en paz Me dieron todos los 30 días que estuve afuera Y tuve, más o menos, casi 30 iglesias tuve Y bueno, ir a predicar todos los días, todos los días Y la gente está necesitada y quería y quiere aprender Porque los lugares donde hemos ido, ¿no es cierto? Están en el tiempo pasado todavía Y nosotros fuimos a llevar esto, lo nuevo, el avivamiento, lo fresco Y la gente estaba desesperada, hambrienta, quería más y más Y bueno, ahí estábamos, y dándole, ¿no es cierto? Y vamos a seguir dando, no nos vamos a quedar parados Porque el que se para, pierde Nosotros vamos a seguir avanzando Porque Dios dice, el que se mueve, Dios se mueve Y nosotros nos movemos y Dios se mueve Así que bueno, le vamos a dar para adelante Claro que sí Bueno, buen día, bienvenido Gracias, gracias Para mí es un placer estar en este lugar Y en este programa maravilloso Como su nombre lo indica, Nuevo Amanecer Nuevo Amanecer Qué bueno es el Señor Para mí es un privilegio estar en esta ciudad por segunda vez En la ciudad de Quequén, Necochea Viviendo esta onda de unción Esta onda de liberación, de sanidad Que Dios ha estado haciendo en esta ciudad Y yo cuando llegué Lo primero que dije al desmontarme del bus Fue que Quequén y Necochea No son solamente Quequén y Necochea Sino que son ciudad de Dios Este es un pueblo de bendición Este es el Canaán que Dios prometió Por eso es que hay tanta maldad Por eso es que hay tantos problemas Porque donde abunda la maldad Sobreabunda la gracia Gloria a Dios Así es Uno puede sentir Puede ver Lo malo que pasa Puede escuchar a través de las noticias La persona anda por la calle Y ve las cosas que suceden ¿No es cierto? Pero también puede ver la mano del Señor También puede ver Porque hace poquitos días Mi nieta, una de ellas Ya está casada ella Y va a trabajar A cuidar a unos ancianos Entonces le dan diferentes horarios Va todos los días A las cuatro de la tarde Y va yendo para su trabajo Y de repente Siente, ve una moto Que se le para al lado Y la manotea ¿No? Y claro Sería para quitarle la El celular Para robarle Para, no sé ¿No? Pero ella Dice que no sabe De donde sacó fuerza Porque es muy temerosa De donde sacó fuerza Y empezó los gritos A pedir auxilio A pedir auxilio Y dice Los vecinos Todos salieron Pero ninguno ayudó Ninguno ayudó Pero sin embargo Se asustó El ladrón Se asustó Y salió en la moto Que no la podía hacer Arrancar de vuelta Porque dice Los mismos nervios Y dice Yo no sé Abuela Me decía ella ¿Cómo es que Él salió en la moto Que no la podía Y ella se volvió a la casa Porque tenía una crisis Nervio tremenda Y se volvió a la casa ¿No? Y a dos cuadras Venía el marido De frente Que bueno Menos mal Digo yo Gracias a Dios Que no se encontró Con él Claro Porque mi nieto Es de la policía Y imagínese Lo que hubiera sido En ese momento Claro Así que bueno No No se juntaron Con el ladrón No se juntaron Pero A lo que yo voy Es que ella Se sintió protegida Por su marido Que venía allá de frente Que se volvió a la casa Que pegó el grito Y lo asustó ella El ladrón Sí Claro Y no alcanzó A pasar nada Gracias a Dios ¿No? Pero yo Él le hacía ver Todo eso Claro Mirá vos Como el Señor Te estuvo protegiendo Sí Más que todo Creo que es Un milagro de Dios Porque Dice la Biblia Que Dios Él mismo acampa Alrededor de los que Le temen Y le defiende Así es Y en un momento Determinado Quizás Ella No esté andando Muy bien Delante de la presencia De Dios Pero tiene gente Que sí lo están Y están orando Por ella Así es Entonces es la importancia Que la audiencia Tiene que entender Que si Dios Está contigo Nadie es contra ti Amén 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 Yo le hacía ver eso Sí Porque es cierto Como usted dice Que a veces se quedan Porque tienen trabajo Porque tienen los hijos La casa Entonces dice Hoy voy a la iglesia No, hoy no puedo ir Y entonces Como Pero Como siempre Siempre está la abuela Está la mamá Siempre está orando Hay rodillas Hay rodillas Que yo digo siempre Eso La importancia De las rodillas Los hijos Nosotros también dicen Sí Mamá está orando Papá está orando Y sí Digo Pero bueno Está bien que nosotros Estamos orando Pero usted también Le digo Busquen No es cuestión De que nosotros Solamente A veces se quedan Se quedan un poco De ir No porque los horarios A veces se les hace tarde Son Que están No muy cerca De la iglesia Hay niños chicos Se tienen que levantar Al otro día Muy temprano Y todas esas cosas Que muchas veces Uno no sabe Claro O personas ancianas Que también Se les hace difícil Ir a la iglesia Y sí La persona La anciana Entonces Dios también pone esto De la radio Y sí Para que Que puedan llegar Y que puedan recibir Aquellas personas Que no pueden ¿No? Claro Pero siempre es lindo Como digo yo Esforzarse Para ir a la iglesia Sí Una persona Una persona mayor Un anciano Bueno A veces se le pone difícil De noche O lo que sea Y bueno Le queda lejos A la iglesia Y sí A través de la radio Todo ¿No es cierto? Llega el mensaje Uno puede llevar el mensaje Llevarle ¿No es cierto? A las bendiciones A sus hogares ¿No? Lo bueno Que también Los pastores Son tan dispuestos A ir a los hogares Exactamente Que pueden confiar En que Con un llamado A un pastor Ese pastor Puede acudir A darle Una ayuda espiritual En la casa Y a quien Que quien He visto Que hay muchos pastores Dispuestos A servir A hablar A obrar Pero quiero decirle algo No va a tomar mucho tiempo Decirle Pero Quiero decirle que Acá en esta ciudad Yo sentí Que los padres Tienen que comprometerse Y hacer una declaración profética Que nosotros vinimos a hacer A este lugar Y es que Mientras tu hijo Está mal No lo vea Que está mal Eso lo compartían anoche En la iglesia Si tu hijo Está en la droga Míralo en la iglesia Porque tiene que verlo Con una fe Espiritualmente Tiene que verlo En la iglesia Si tu hijo Lleva Tócalo Bendícelo Reclámalo Es tuyo Nadie puede robarte Lo que te pertenece Y tus hijos son tuyos Entonces Es importante Que los padres Tomen la posición Tomen la posición Que les corresponde A los padres Como la cobertura espiritual Como la mamá gallina Que cubre sus pollitos Así tienen que estar Los padres Dentro de la casa Así es Orando por sus hijos Basta ya De dejarle Nuestros hijos En manos del demonio De los demonios De Satanás Basta ya Ahora vamos a ponerlo En manos Del Todopoderoso Gloria a Dios Que tiene que ser así Uno tiene que estar Orando Clamando por los hijos No Reblochándole Cuando el venga Si venga drogado Venga borracho Porque si uno Ahí lo mandamos más Todavía a la calle Lo mandamos más todavía Tenemos que protegerlo Y declarar Si el está drogado Declaralo Que el va a ser un pastor Declarar Que el va a ser un profeta Eso tenemos que declarar Que nuestros hijos Y así se convierten Nuestros hijos Se vienen Dejan la droga Dejan la delincuencia Dejan todo Pero no Si lo usas Y lo señalas con el dedo ¿A dónde lo mandas? Lo mandas al mismo Al mundo Lo volvés a mandar al mundo Pero si uno lo trata De esa manera El Señor obra Y ellos mismos vienen Como yo hoy Le estaba contando Al profeta Como a Jeremia Amén Vivía borracho Fumaba Hasta que un día El Señor me trabó La computadora En la iglesia Y de esa manera Lo atrapó Y cuando De ese día No se partó más Solamente Con la computadora Como él la sabía manejar Y nosotros No la sabíamos manejar Le dijimos Hijo ¿Nos podés ayudar Para que nos trabe La computadora Para seguir la reunión? Y ahí lo atrapó El Señor Bueno Mira que mensaje Que mensaje Para los pastores Traba A veces lo tenía que ir a buscar Tirado en la calle Borracho Porque no estaba Inconsciente Estaba Y bueno Y así fue Y así fue El Señor Lo atrapó Con la computadora Así que bueno Dios sobra Y si no Solo le hubiera puesto Le hubiera dicho Que sos un borracho Que sos esto Que el otro Que estrategias Del Señor Que estrategias Porque muchas veces El ser humano No se imagina Lo que puede llegar a ser Con la misma emoción Los nervios El sufrimiento Pero el Señor Ahí tiene su Claro Él venía del trabajo Nosotros estábamos En la reunión Se bañaba Rapidito Y salía Y ese día No le dio tiempo Le trabó la computadora Al Señor Y así que ahí lo atrapó Claro Y ya va a ser Va a ser que está Cuatro años Claro Le voy a decir algo No hay profeta mayor Que un padre Declare algo Sobre un hijo A veces esperamos Que llegue un profeta De Estados Unidos De Inglaterra Para bendecir a nuestros hijos Para que lo liberte Pero por qué Tú no puedes libertar A tu hijo Tú tienes toda la autoridad En el cielo Con Bueno Eso será Aleluya Empresarios Mucho gloria Dios Sí Yo siento una unción De empresarios En esta ciudad En la familia Yo siento que hay gente Que van a ser Transformadas Su finanza Yo Yo más la conductora porque es un día más para ella pero este es un día especial porque Dios está declarando una palabra sobre nuestros hijos la importancia de que nuestros hijos sean ministrados por nosotros mismos señores tenemos que despertar nuestra conciencia ante todo para que Dios pueda hacer cosas grandes en nuestra familia gloria a Dios yo leía ayer algo que me habían compartido donde muchas veces se acostumbraba se acostumbra porque siempre lo estoy diciendo a esto yo siempre porque yo me invoco mucho para la juventud para los chicos como se les trata a ellos de la manera que se les trata a la juventud a los niños se dice por ahí te caíste bueno perdón la expresión ¿no? jodete sí jodete te lastimate bueno jodete te lo dije y cosas así y dice decía ahí ¿no? en la frase el niño se va creando con eso ¿no? que vos sos el culpable te pasó eso porque vos sos el culpable vos sos el culpable de esto vos sos el culpable de esto el niño se va creciendo va haciéndose adolescente y sigue con esa culpa yo tengo la culpa porque yo soy así porque esto porque todas esas cosas ¿no? sí porque se le graba la mente y el padre como estamos diciendo los padres en vez de levantarlos con oración de declarar cosas buenas está declarándonos son burros son tontos son esto exactamente sí y el chico ¿qué? sale burro sale esto sale otro va creciendo con todo eso va creciendo con todo eso ¿no? así que qué importante no sé si viene bien la palabra tanto para el grande como para el anciano como para los jóvenes los adolescentes por eso siempre le vamos pasando algún temita a nosotros tanto a los adolescentes como a los más chiquitos porque también es una forma de llegar a ellos bendiciéndolos así que bueno así continuamos en esta mañana en un nuevo amanecer dándole gracias al ciervo que ha venido a visitarlos así con buena música en esta mañana continuamos en un nuevo amanecer vamos vamos Escalando peldaños, vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar ¿Quién dijo que no? Que no había victoria Habiendo conocido al Cristo de la gloria Y yo digo que sí, que sí venceremos Aunque Satan no quiera, victoria tendremos Aunque Satan no quieras, victoria tendremos Fuera de Cristo no hay victoria Fuera de Cristo no hay paz Fuera de Cristo no hay amor No hay victoria, no hay paz y no hay amor No, no hay victoria, no hay paz y no hay amor Tenemos la victoria, la sangre de Jesús Porque somos guerreros Quierrenos de la cruz Con Cristo la cabeza, vamos a cantar Y ganamos el texto no se le damos a llevar Victoria, hey, hey, victoria En fin de la victoria, hey, hey, victoria Hey, 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 mambo Tanta con maus a mi ¡Victoria! 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 Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar No, porque tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba y nos vamos! ¡Oh, sí! ¡Seguimos! 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 ¡Fuimos! Viví este invierno dos mil dieciocho es FM La Voz del Quequén Invierno dos mil dieciocho Comienzo espacio publicitario Continúa el éxito, continúa el éxito del Circo Magnum Frente a la Terminal, presentando dos días más Hoy, hoy te presenta tres funciones Dieciséis, dieciocho y veinte horas Malabaristas, magos, payasos y mucho más Super promo, ahora platea general A sólo cien pesos, imperdible Circo Magnum, frente a la Terminal Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Que alegraba siempre el corazón ¡Vamos! Extendemos la moratoria que tantos vecinos ya aprovecharon Esta es tu última oportunidad de ponerte al día Podés adherirte con pagos y beneficios en cuotas Tenés tres, seis y hasta quince pagos Acércate hoy mismo a las oficinas de ingresos públicos En cincuenta y cuatro esquinas sesenta y tres Nueva moratoria Tazas humanas Sabemos dónde van La casa paga La casa paga En Bingo Golden Palace Todos los jueves, a partir de las veintitrés horas Tenés la oportunidad de darle un giro a tu suerte Vení, combina las letras y llévate fabulosos premios al efectivo Además, presta atención El último jueves de cada mes, sorteamos Apaga siempre las luces que estés usando Evitando un gasto inútil de energía Es un consejo de la UPC Usina Popular Cooperativa Estás planificando tu futuro Acércate al Centro Universitario EIT Podés elegir entre más de ciento cincuenta carreras Las que desees Y con universidades e institutos de primer nivel Y recordás, cursás y rendís todo en ECOCHEA Centro Universitario EIT Calle cuarenta Entre cincuenta y siete y cincuenta y nueve Teléfono Cincuenta y dos ocho mil En Puerto Quequén trabajamos cada día Para alcanzar el desarrollo sustentable En Puerto Quequén Nos enfocamos en afianzar nuestra relación con la comunidad Integrando los espacios públicos Con el desarrollo portuario A través de la cultura, el deporte y la educación Puerto Quequén Generando oportunidades Presidencia Arturo Rojas No te pierdas la promo mundial De Ferrari Electricidad e Iluminación Dos lámparas LED Equivalente a 60 W 80 pesos Dos de 90 W 95 pesos Atención especial al gremio En Facebook Ferrari Electricidad e Iluminación Celular 1565 4545 Y teléfono 450352 Atendemos tarjetas de crédito y débito Ferrari Electricidad e Iluminación Calle 519, número 3595 Quequén Están fresco de todos los días Hecho en horno a leña Lo encontrás en panadería y confitería Cielo Pan, facturas, tortas, postres Atención y venta a comercios Panadería y confitería Cielo 578, número 2176 Celular 1548-5103 Panadería y confitería Cielo Quequén En un libro que no se lleve a escribir Leonor no es para usar Sumato ayuda a los que menos tienen Colecta Nacional Más por Menos Domingo 9 de Septiembre Sumemos juntos a la mesa de todos Colabora en parroquias, capillas y colegios Para otras formas de donar Consultá al 011-4394-2065 A colectamáspormenos Arroba sea.org.ar O visita nuestra página www.colectamáspormenos.com.ar A la hora de comprar muebles Muebles nuevos y usados en San Jorge En 554 casi 513 esquina 513 Cerquita del puente Dardo Rocha Te encontrás con la mueblería Con mejores precios de Quequén Mueblería San Jorge Muebles nuevos y usados Los mejores precios Comprá local, comprá en Quequén Muebles San Jorge 554-513 Teléfono 4522-37 Muebles San Jorge Tu mueblería en Quequén Pese flotar No permitas que tus dientes Opaquen tu sonrisa Ya llegó Odonto Plus El servicio prepago odontológico de la ciudad Doctor Jorge Daniel Rauto Asociate hoy mismo Y sonreíle a la vida Odonto Plus Avenida 59, número 3329 Teléfono 52-65-64 Neko Chia India, ropa hindú Ropa artesanal Talles especiales para hombres y mujeres Accesorios para danzas árabes Regalos, saumerios Artesanías de oriente India, ropa hindú Beatonal 83, número 233 Playa Neko Chia Facebook India, ropa hindú Nada en el mundo puede darte tanta paz, alegría y esperanza Casa de Yoga, contacto OM De Marisa Learte Yoga para niños, adultos, embarazadas Iniciación en Reiki Instructorado de Bio-Yoga Hipnosis, regresiones Casa de Yoga, contacto OM Calle 54, número 3640 Teléfono 52-37-26 Llegó a Kekeen El resto y roticería a la chacra Píxas, empanadas, carnes, pastas y un menú para todos los días El resto y roticería a la chacra Vení a sentarte cómodamente y disfruta nuestras especialidades Fin de semana Karaoke y alegría ¿En dónde? En el resto, roticería a la chacra Avenida Benedicto Campos 962 Delivery Al 1531-6232 Pekeen I can't even got 17 games Cause there's nothing Hola Soy Patron Rito Quieres ser tranquilo Ya me fijé en el Wing Guru Y va a llover justito Ahora mismo le mando el mail con la planilla de cálculo Y la foto de terreno que le dije Recién me fijé en la bolsa de cereales Y el precio está bajo Bueno, adiós, nos vemos en la chacra Estas son algunas de las ventajas de la banda ancha Internet para todos en el campo y en la ciudad Astexano Informática 62 y 65 Atención de Cochea y Zona Los mejores precios en mármoles y granitos Los encuentra en Santa Teresita Muebles, revestimientos, bronzería Grabados, bajo pesadas Atención al gremio Santa Teresita Casi 56, número 3434 Celular 1565-5306 Necochea A la hora de cargar combustible en Quechén Estación de Servicio Santa Lucía De la familia Camputaro Combustibles, aceite, lavadero, Maxi Kiosco Abierto las 24 horas Estación de Servicio Santa Lucía 519 y 576 Quechén Casa Prieto Venta de calzado e instrumentaria Sport, vestir y deportiva Para hombre y mujer Accesorios Marroquinería y blanquería 10% de descuento en efectivo Planes con tarjeta de crédito Ahora 3, 6 y 12 botas sin interés Casa Prieto Avenida 75, número 1725 Teléfono 425023 Gabuti 4x4 Mecánica integral Diagnóstico computarizado Multimarca Calle 34, número 2846 Teléfono 432290 O 1556-1411 Necochea Panadería Los Nietos Atendida por sus dueños Leticia y Franco Panificados y productos de almacén Llévate todo en un solo lugar Panadería Los Nietos Avenida 59 y 16 Bis Atiende de 8 a 21 horas Toda suspensión Tren de la entera Berencio computarizado Suspensión Frenos Direcciones hidráulicas Toda suspensión Atendida por sus propios dueños José Leto de Márquez Y Darío Yerreal Toda suspensión Celulares 1561-0386 1547-5418 Toda suspensión Calle 40 entre 53 y 51 Toda suspensión Donde el cliente Donde el cliente Es un amigo Plomería y gas Los cuatro aces De Miguel y Claudio Caligari Instalaciones Servicios Calefacción Redes contra incendios Presupuestos sin cargo Celular 1547-2863 O 1548-6605 Fin Espacio publicitario Viví este invierno 2018 FM La Voz del Quequén Invierno 2018 Así continuamos en esta mañana En un nuevo amanecer Saludándole a todos ustedes Que tengan un día De bendición Un día de paz De tranquilidad Así saludamos también A todas las iglesias Los pastores Pastoras Encargado de obra Para todos ellos Muchas bendiciones A la Iglesia Pentecostal Argentina De Quequén También Con los pastores Susana Y Moisés González Y con los días De reunión Martes Reunión de Lama A las 15 y 30 El día jueves Reunión General 19 y 30 Y el día domingo A las 10 de la mañana En 562 al 1095 Y el teléfono Es 45 29 31 Tenemos también El Ministerio Fuego Del Espíritu Santo Con los pastores María y Miguel Aguer Y con los días De reunión Miércoles y sábado 19 y 30 En 527 3.454 Y el celular 1555 85 58 O al 1555 51 26 Tenemos también El Ministerio Te bendeciré Y serás Bendición Con los pastores Marisa Y José Allende Y con su casa central Los días De reunión Domingo Martes y Viernes 19 y 30 Que está situado En 543 3.856 Y en la casa De oración Los días Lunes y jueves 19 y 30 Que está situado En 531 1327 1327 Tenemos la bandería Quequen Que está abierto De 8 a 13 De 16 a 20 Hora La bandería Quequen Atiende De lunes a sábado En 519 26 38 Tenemos Pollería El Sauce Donde usted Encontra La calidad Buena atención Y buenos precios Pollería El Sauce También tiene Almacén Y está en 521 Al 3613 Y desde Quequen Para usted Antofo Sin tag Sin frigo Avena Cebada Centeno Para cuidar Su salud Susana Le prepara Sus ricas Masas Postres Empanadas Alfajores Así es Para cuidar Su salud Las personas Celíacas Susana Le prepara Ricas Comidas El celular Es 15 5807 10 Tenemos Panadería Confitería El Arca Atención Al público De 730 13 Y de 16 A 21 Hora Panadería Confitería El Arca Ahí 517 14 18 Haga Su pedido Con tiempo Tiene Riquísimas Masas Tortas Lo que usted Necesite En cuanto A festejar Su amistad Un día De fiesta Ahí Panadería Confitería El Arca Se lo prepara El celular Es 15 41 68 53 Y tenemos Mercadito Padula Que está En el corazón De Quequén Mercadito Padula Está en 519 25 16 Tenemos Maltazar Regalos Juguete Lo que usted Necesite Ahora que se Llega El Día Del Niño Pues ahí Va a Encontrar De todos Buenos Precios Baltasar Multishop Está En 519 Y 552 Tenemos Servicio Técnico JJL Reparaciones De TV Video Audio Reproductores CD DVD Control Remoto Y por otros Aparatos Consulte Teléfono 45 1882 O a través De un Whatsapp El 11 66 45 65 64 Y así Le damos Gracias Al Señor Y le pedimos Siempre A Él Que les Bendiga A todos Ellos Que le Prosperen Todas Las áreas De su Vida Porque son Ellos Los que Colaboran Con estos Programas Para que Salgan Al aire Cada Día Para que Usted También Pueda Recibir Las Bendiciones Del Señor Así Continuamos De esta Manera En un Nuevo Amanecer Y ahora Los vamos Con un Tema Musical Para los Más Jóvenes Los Adolescentes Para todos Ellos Que también Los bendecimos En el Nombre De Jesús Que Los Este Protegiendo En todo Momento En todo Lugar Tal 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 Sorprenda Que Te Haya Llamado Pero No Soporto Esta Situación He Tratado Pero No He Logrado Encontrar Alivio Pa Mi Condición Reconozco Que Soy Responsable Y Que Por Culpa Mí Estoy En Donde Estoy Sé Que Lo Podía Evitar Pero Yo Mismo Ya No Sé Quien Soy Te Llamé Porque Me Siento Solo Y Me Está Matando Esta Soledad La Gente Me Mencionó Tu Nombre Y Me Recordaron Que Tú Eres Real Me Arrepiento Por No Haber Actuado Cuando Mis Amigos Me Hablaron De Ti Sé Que Nunca Te Supe Apreciar Sin Embargo Hoy Estás Aquí Tantas Veces Que Te Rechacé Que Me Hablabas Y Yo Te Ignoraba Pero Cuando Te Necesité Tú Llegaste Justo A Tiempo Cuando Ya No Quería Vivir Y Sentía Que Estaba Perdido Cuando Estaba A Punto De Morir Tú Llegaste Justo A Tiempo Hasta A Mí En Tus Brazos Hoy Quiero Entregarme No Quiero Alejarme De Tu Corazón Tú Llegaste A Mi Para Salvarme Y A Mi Vida Darle Una Nueva Razón Me Pregunto Que Hubiese Pasado Si No Hubieras Tú Llegado Hasta Aquí Todavía No Puedo Creer Que Llegaras Y Estés Junto A Mí Tantas Veces Que Te Rechacé Que Me Hablabas Y Yo Te Ignoraba Pero Cuando Te Necesité Tú Llegaste Llegaste A Llegaste Tiempo Cuando Llegaste Ya no Llegaste A Tiempo Reconozco Que Yo he Sido Un Tonto Y Que Me Estaba Hundiendo Por Mi Actitud Pero Ahora Que Te Tengo cerca me has librado de mi esclavitud me doy cuenta que lo que tu has hecho nadie en este mundo lo podía hacer es por eso que agradezco que llegaras hasta aquí pues me libraste con tu amor y tu poder tantas veces que te rechacé que me hablabas y yo te ignoraba pero cuando te necesité tu llegaste justo a tiempo cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido cuando estaba a punto de morir tu llegaste justo a tiempo tantas veces que te rechacé que me hablabas y yo te ignoraba pero cuando te necesité tu llegaste justo a tiempo cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido cuando estaba a punto de morir tu llegaste justo a tiempo hasta mi así continuamos en esta mañana estábamos saludando a los adolescentes con ese tema musical y los bendecimos en el nombre de Jesús que Dios los esté protegiendo los esté guiando en todo momento en todo lugar donde quiera que se encuentren jóvenes adolescentes más grandes más chicos te saben que necesitamos todo la bendición del Señor así continuamos en esta mañana en un nuevo amanecer vamos a charlar un poco más con los pastores que están acá y seguimos no cierto seguimos un poco más después vamos con un temita musical para los más chiquititos pero ahora vamos a seguir charlando con los pastores porque me tiene que dar la dirección los horarios del profeta que ha venido de visita no cierto que son los días que van a estar en donde todo eso bueno vamos a tener hoy vamos a tener reunión en la iglesia de los gitanos que está en la 42 no bien no se bien la altura pero está en la 42 pasando la 75 está a una cuadra y media una cuadra y media está sobre la 42 acá así que ahí vamos a estar más bueno alrededor de las 7 7 y media cuando ellos empiezan la reunión y ahí vamos a estar vamos a tener una palabra del Señor no cierto se va a ministrar todo y después bueno el lunes no tenemos actividad el lunes vamos a descanso y bueno y el mar a hacer torta frita y vamos a tomar mate y bueno y el martes yo ya le voy a pasar por el facebook donde vamos a estar porque hasta ahora he hablado con más bueno 8 o 10 pastores y bueno me dice hasta que no venga dice no te doy y bueno me gustaría que haya me hubieran dado el no cierto para yo confirmar la radio para dar lo cierto hacer la propaganda hacer todo no cierto bueno pero no me lo dieron así que bueno y si no lo vamos a hacer en la iglesia nuestra si no no me dan no me abren las puertas no cierto lo hacemos en la iglesia nuestra que queda en la calle 527 al 3454 entre 570 y 572 y es muy posiblemente que no se puede guiar por las direcciones porque muchos dicen no no conozco y eso se va hasta el super sony de ahí en la frutería el super sony que está en la avenida lobería y dobla hacia la derecha hacia el mar dos cuadros y media ahí tenemos la iglesia ese ya está el cartel afuera así que bueno y ahí lo vamos a estar esperando y vamos a hacer reuniones todos los días y el sábado que viene tenemos el aniversario vamos a ser sábado domingo y lunes vamos a tener tres días de fiesta vamos a estar así que están todos invitados el que quiere ir tiene las puertas abiertas para ir y va a recibir palabras de dios y aquel que está enfermo quizás está no cierto desesperado por su vida el señor le vas lo va a bendecir le va a dar sanidad interior aquel que está no cierto oprimido está y aquel que quiere ir puede ir tiene las puertas abiertas nosotros le abrimos le brindamos a todos las puertas abiertas nosotros yo al único que le cierro las puertas a satanás es al único y después las personas no porque todos estamos necesitados todos somos somos seres humanos somos somos hijos de dios y el que no hijo debe es creación de dios y puede ser no cierto se entrega cristo y va a pasar a ser hijo de dios no cierto así así que bueno y bueno las direcciones eso si me dan en lo que hay los pastores yo la voy a pasar por internet por todas y ya sabemos los los días en qué lugares vamos a estar claro ya pueden estar mirando ahí porque hay varios conectados así que les estamos saludando también bueno ya lo ven al pastor acá que está de un pulo versito rojo si quería conocerlo pues a ella lo está conociendo y bueno para que lo invite a ir a su iglesia y qué lindo todo esto cuando viene la persona dispuesta a traer una palabra fresca como digo no y que también se abran las puertas porque aquí hay muchas iglesias así que también es bueno e invitarlo como los invito yo siempre acá en la radio no sólo usted el pastor le pasa a mí también porque yo también invito a veces vienen y a veces no este pero bueno el asunto es sabe de todo eso que después que el señor diga yo te dije que hicieras esto y no lo hiciste entonces a eso hay que tener cuidado porque señora nota todo lo que uno está hablando más está todo escrito si el día que pasemos listo y bueno porque no hiciste esto a no me dijeron o sea que está anotado así que así que moni ahí está mandando mensaje moni también que quiere trabajo moni así que este la saludamos ahí a ella también y bueno los días de del viernes no sábado domingo y lunes si eso va a ser los tres días del aniversario a qué hora a las 18 18 18 18 vamos a ser vamos a tener esos tres días vamos a ser fiesta y matecito alguna cosita sí sí seguro que sí no es cierto bueno el sábado el sábado que el sábado el aniversario el aniversario bueno sí ahí sí va a tirar la casa no la iglesia por la ventana no no la voy a tirar por la ventana porque no me pasa por la ventana no así que bueno sí están todos invitados que quieren poder ir a recibir ahí están claro que sí 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 nosotros no le cerramos las puertas están abiertas nosotros cuando ponemos las todas en las manos del señor es sobre abundante amén sobre abundante nos pasa cada día en la mesa nosotros nosotros oramos por los alimentos y yo sé tener muchísima gente en casa gracias a dios siempre amén porque ya tengo siete nietas imagínense siete nietas un nieto dos nietos cinco bisnietos y me viene otro en camino una bisnieta me viene en camino ahora en septiembre que se va a llamar elena se llama el otro nieto no aunque tiene un mes tengo la otra bisnieta juanita que tiene cinco meses y la otra nieta que se llama isabela ahí no más chiquita es fue sobre abundancia de familia este año así que yo feliz contenta le doy gracias a dios porque puedo ver a mi familia bien amén tiene mis hijos tienen trabajo en mis nietos todos los veo bien también amén así que me tiene feliz la familia todas estamos siempre unidas sí por eso le digo yo que en mi mesa cuando viene viene el batallón y mi marido a veces reniega porque dice ay cómo no avisaron con tiempo siempre hay siempre último momento digo no te preocupes que orando a la mesa y sobra sí 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 sobra todo es multiplicado a mí me asombra si el poder del señor y si la mano de señor no a los habían dicho que tenía un soplito nació con muchos problemas pasar que mi mi nuera se cuidó tanto todo el embarazo muy cuidada ella siempre con los controles y todo pero el chiquito nació con buen peso y después tomaba la leche y la vomitaba así que no subía de peso no subía mucho pero la tenía que internar vuelta afuera vuelta dentro y así siempre y ahora dijo uno de los doctores que tenía un soplito el chiquito y mi nuera otra vez ay amelia vamos a orar porque él está sano le dije él está sano está sano yo siento en mi corazón que él está sano pero debe ser alguna cosita como para que ellos se aferren más exactamente es para él el señor a veces permite cosas para que uno se vaya o sea se acerca nuevamente a él porque si nosotros tenemos todo servido así que después lo vio otro otro especialista del corazón y que le dijo este no 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 nada de eso es alguna cosita que estuvo agitadito en ese momento esas cositas bueno pero ahí voy yo otra vez la mano de señor amén la mano del señor y eso me llena el corazón y si no sé cómo agradecerle al señor pasa que deber de ver el amor que él tiene hacia nosotros el amor de él no hay palabra para agradecerle a Dios no hay palabra no porque Dios 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 hace tantos milagros no cierto día a día a través de uno no cierto de nuestra familia nuestros nietos así que también yo estoy agradecido porque nosotros tengo una familia sana tengo no cierto mis hijos todos con trabajo tengo todos mis nietos y ya el nieto mío ya agarró un trabajo más grande que tiene 18 años ya agarró un trabajo efectivo ya está lo blanquearon hicieron todo y bueno y están y bueno el mi nieto él tenía cierto problemas de corazón cuando nació pero el señor brunel si está sano está sano le tenemos que confiar en él solamente en el padre no así que por eso nosotros oramos y clamamos a él y nosotros se lo entregamos todo a él yo le entregué todo a él amén son tuyos tú me los prestaste le digo mío no son son tuyo yo los tengo prestados todo lo que tenemos nosotros que ha prestado es todo del padre no es cierto amén que lindo es escuchar que estos hermanos tienen la la cosa muy clara que saben que todo depende de Dios no de una persona fíjate en la iglesia estuvimos ministrando la primera noche estuvimos haciendo imposición de mano Dios hizo un milagro poderoso Dios desató una unción de liberación y precisamente por eso me viene a la memoria ahora este acontecimiento porque anoche todo el mundo esperaba lo mismo que inalámbrico en mi cabeza y Dios me dijo sácatelo me quité todo y lo coloqué encima de la mesa y simplemente Dios me dijo dale la espalda y yo estuve de espalda y es impresionante la administración de Dios empezó a andar en la iglesia Dios empezó a orar y como los niños caían al piso como ven d a a a a a a o a a a a a a y a K a a a Gracias por ver el video. 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 Si nosotros confiamos en que esto siempre va a suceder. Aleluya. Va abriendo el camino. Él es el que hace, ¿no es cierto? Aleluya. ¿No es cierto? Porque si yo voy con un título, el título no me sirve de nada. No me sirve de nada. Solamente hay que ir con la presencia. Como yo le digo al pueblo, tenemos que tener la presencia del Señor. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Si el Señor dijo, cuando no lo voy a dejar huérfano, le voy a dejar el Espíritu Santo. Claro. Amén. Y recibiré poder. Que sea Él el que ministra. Sí. Que sea Él el que ministre. Porque por más que nosotros quiéramos hacer lo mejor, no podemos. No podemos. No podemos, pero si lo dejamos a Él actuar. Él es el que ministra, Él es el que nos da palabras que nosotros tal vez ni pensamos decirla. Sí. Y la da el Señor, ¿no? La da. Yo cuando arranco la reunión le digo, Señor, vos sos el dueño de la reunión, sos el dueño de este lugar, sos el dueño de nuestra vida. Y movete como vos te mueves siempre. Claro que sí. Y ahí se mueve el Espíritu Santo como es. Y Él actúa. Sí, sí. Y muchas veces uno va y ya tiene el mensaje preparado y te lo cambió porque esas palabras no eran. Sí. Exacto. Así que el Señor trabaja así. Sucede eso. Así que usted aproveche el momento, si puede llamar, hágalo a la línea directa 45007 o a través de un mensaje de texto. Un WhatsApp 1551-3320 o manda directamente a la página ahí que está saliendo en vivo el programa. Así que, bueno, usted lo puede hacer. Y si aún no lo puede hacer, crea realmente que Dios puede hacer un milagro hoy en este día en su vida. Que usted si está escuchando no es casualidad. Es porque Dios quiere llegar a su vida. Si usted nunca escuchó una palabra de Dios, nadie le habló de Él, nadie le dijo que Dios le ama. Y que Dios quiere perdonarlo. Pues ahí tiene este momento para que usted pueda aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Amén. Ahí, claro. Ahí donde usted está. No necesita mucha palabrería. No necesita una carta. No necesita estudiar. Usted no necesita solo abrir el corazón al Señor. Amén. Invitarlo a Él a entrar. Y Él entrará a su corazón. Le limpiará. Le perdonará. Lo hará una nueva criatura. Nosotros continuamos desde acá con buena música. Ahora nos vamos a un temita musical para los más chiquitos. ¿Eh? ¿Qué le parece a usted? Vamos a saludar a los más chiquitos. Los vamos a bendecir también en el nombre de Jesús. Para que estén sanitos en estos tiempos. Que hay tanto bronquita y tanto resfrío. Así, así de esta manera. Quiero contarles una historia De un hombre que creyó en Dios Aunque la gente se burlaba Con su fe un arca construyó Pronto vinieron muchas lluvias Y un gran diluvio apareció Junto con toda su familia Y los animales en el arca Quiero conocer En el arca de Noel Con los animales Yo quiero correr Escuchar rugir Al fuego del león Y con los canguros Saltar de emoción Luego pasaron muchos días Hasta que la tierra se secó Dios dibujó Dios dibujó un arco iris Para recordarnos de su amor Quiero conocer Quiero conocer Quiero conocer el arca de Noel Con los animales Yo quiero correr Escuchar rugir Al fuego del león Y con los canguros Y con los canguros Y con los canguros Quiero saber Quiero ver Quiero conocer el arca de Noé, con los animales yo quiero correr Escuchar rugir al fuerte león y con los cangunos saltar en un sol Quiero conocer el arca de Noé, con los animales yo quiero correr Danzar con los monos y cantar así La, 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 la La, 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 la Adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me hable de postrar, y mi canto humilé a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la obra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el oro, santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder, todo lo que existe es por Él. Al estar ante Ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me hable de postrar, y mi canto humilé a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, y el poder la sabiduría suya es y al que está en el trono salvo don santo, santo, santo es el Señor reina por los hijos con poder todo lo que existe es por Él todo lo que existe es por Él y así continuamos en esta mañana en un nuevo amanecer y ya en los últimos momentitos es preciosa la presencia del Señor en este lugar no pierda levanta el volumen de las radios si están sintonizando sintonizando porque algo va a recibir algo poderoso crea realmente que Dios puede hacer un milagro en su vida y en su familia que todo lo que le ha estado pasando no ha sido en vano porque Dios tiene algo algo preparado para usted en este momentito ahí ahora ahora para que empiece lo que Dios le da a él aleluya aleluya que bendiciones estar en la presencia del Señor y como le comentaba ahora a los hermanos yo siento una acción tremenda en este lugar yo siento que Dios está contestando las oraciones de muchos hay personas que están orando porque no tienen empleo no tienen trabajo y es difícil cuando nosotros en este tiempo no tenemos empleo no tenemos un trabajo donde sacar el sustento para mantener a nuestra familia y hoy ha sintonizado la radio y que hiciste una palabra quiero ya he 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bendiga Amén. Música Música